Continuamos en este miércoles 23 de octubre para seguir platicando de las chivas rayadas del Guadalajara. Gracias por seguir por acá compitas. No hay que dilatar y hablar de Arturo Ortega que se quiere quedar. Cada vez le preguntan a Arturo Ortega si se quedará como interino o continuará como un DT fijo en chivas. Y él se limita a contestar que él está trabajando, que él está preparado, que por eso se ha preparado toda su vida. Arturo Ortega está ante la oportunidad más importante en su vida en estos momentos y quiere hacer de la mejor manera las cosas con las chivas. Un técnico que de él dependerá y lo platicábamos mucho el lunes con Villavilla, recordará la gente que nos estuvo sintonizando por ahí en ambos canales. Y la pregunta que le habíamos hecho era si Ortega llega a semifinales, lo mismo que hizo Gago, independientemente del rival. Setenta y tantos por ciento, setenta y cuatro por ciento creo que terminó la encuesta que no continúe Ortega. La única forma de que se quedara es que llegase a la final y por ende un título o llegar a la final. Y es ahí donde se ha armado el debate. Dos partidos de Ortega, dos victorias donde se pueden sacar buenas conclusiones, malas conclusiones, depende el enfoque y el tiempo en la que lo estés viendo, ¿no? Porque buen primer tiempo con Pachuca, mal segundo tiempo, mal primero contra Necaza y segundo tiempo interesante y bueno, con buenos cambios, buenas adecuaciones que hizo Arturo Ortega. Él en la conferencia de prensa fue claro y dijo, tenemos que ir a buscar el resultado y es por eso que saqué un central, en este caso fue Rey, para meter gente en ofensiva, que en este caso fue Kate Cowell y Yael Padilla. Ahí es donde Arturo Ortega le ha movido, le ha salido seis puntos, le quedan cuatro partidos que hemos comentado importantes, ante rivales que en el papel pudiera ganarse, el más complicado en el papel, que ojo, no hay rival débil, pero el menos, o el más complicado, perdón, serían los Pumas, dentro de lo que queda de calendario, se cierra el mes contra Puebla, el día viernes, se inicia el mes prácticamente en noviembre contra Pumas, y si no me equivoco es una jornada doble la que continuará, se juega fin de semana Pumas, a mediados de semana contra Santos, y se termina el torneo en el Acron contra el San Luis, iniciando la segunda semana de noviembre. En Arturo Ortega está el calificar a liguilla directa, con combinación de resultados, así que, ustedes qué opinan, déjenlo en los comentarios, compas, mientras, vamos a pasar un poquito a hablar de Yael Padilla, alguien que se ha pedido entre la afición, no muchos minutos, que tuviera más minutos, con Gago no tuvo prácticamente actividad, con Ortega, ha empezado a tener este rol de más minutos, donde el día de ayer, por Yael Padilla, en gran parte se saca el partido, se gana, fue un gran revulsivo, dinamitó el encuentro, Yael Padilla, es cierto, durante el partido, ya con el 3-1, le ganó esas ganas, hizo una ruleta donde no debía, pierde la pelota, Tiloncito se barre, desafortunadamente para él le queda Monreal, terminó en 3-2 esa jugada, hay gente que se enojó por ello, entiendo el porqué, pero es un chico atrevido, es un chico dinámico, es un chico con calidad, sobre todo, que es lo importante, calidad, porque luego, encontrar eso en el mundo de Chivas, es complicado, es un chico que, claro, seguirá madurando, para mucha gente, piensa que ya tiene buen rato, Yael, lo debutó Pauno, y recuerden, lo debutó con 17 años, o sea, lo de Yael Padilla, es una carrera muy próspera, la que le espera, con minutos, en primera división, esperemos que con Arturo Ortega, siga teniendo ese rol, de más minutos, y en una de esas, encuentre un rol protagónico, dentro de el esquema, de Arturo Ortega, así que bien, por Yael Padilla, con más minutos en Chivas. Y ahora, hay que hablar un poquito, sobre el jersey de manga larga, compitas, la semana pasada, lo empezó a mostrar un poco más, el compa Ricardo Montenegro, que es de la asociación de, de jerseys, y, y ya está en venta, ¿no? Si tú vas a una tienda Puma, allá en la Perla Tapatía, te vas a encontrar con el jersey, de manga larga, está caro, está rozando, prácticamente los 3 mil pesos, es, es una salvajada el precio, pero, hay coleccionistas, hay un mercado para ello, no es un jersey, que ha salido en masa, hay que decirlo, solamente hay versión jugador, es por eso el costo, y, no vengo a incitar que lo compres, solamente vengo a dar la noticia, de que ya está en venta, para la gente que es coleccionista, y quiera el jersey, de manga larga, del Guadalajara, ahí lo podrá adquirir, como les digo, es un jersey, que está limitado, es un jersey, que eventualmente, en las colecciones, pueda tomar un rol, más, de colección, en el futuro, que bien, ahorita no lo veamos así, luego son de las escasas, yo nomás lo comento, en el mundo del coleccionismo, lo entenderán, entiendo, es carísima, no la voy a comprar nunca, entiendo que no lo hagas, pero, hay un nicho compas, y por eso, lo comentamos aquí, y bueno, hay que hablar un poquito, ahora compitas, de el Nene Beltrán, 200 partidos, como jugador, del Guadalajara, ayer en el en vivo, previo al partido, estábamos platicando, mucho este debate, no, ya 200 juegos, en primera, que tanto pesa, el Nene Beltrán, es un futbolista, que no entiendo, porque es capitán, pero, es un futbolista, que siempre en mi equipo, dentro de lo que, yo puedo opinar, compas, ustedes déjenlo, en los comentarios, que claro, sabemos que, meterle el rol, de que sea el líder, de que sea quien jale el barco, no va a poder, él mismo lo dijo, él necesita referentes, o sea, que él puede hacer un engranaje, muy bueno, en una plantilla, más vasta, es lo que yo, puedo decir del Nene Beltrán, que lo renueven, que dure más años en Chivas, que ojo, luego el futbolista mexicano, explota de los 27, 28 en adelante, y el Nene va para allá, así que, ha sido un jugador irregular, intermitente sí, pero con calidad, se dice, y las cosas son claras, hay gente que le pide de más, yo a veces no entiendo, que lo que quieren que haga el Nene, creo que ha cumplido a secas, pero se ha quedado de ver, a la hora cero, los clásicos, las liguillas, una final, etc, pues ahí están, el Nene Beltrán, 200 partidos en primera, enhorabuena por él, y, como les digo, el Nene es siempre en mi equipo, pero hay que meterle jugadores que, se echen, ahora sí que el peso del equipo, y el Nene juegue más libre, porque, meterle el peso a él, ya nos dimos cuenta que no, y terminamos, porque el Guadalajara, se dio cita en Verde Valle, Guadalajara, a seguir preparando, esta semana, muy rápida, hoy hubo, pase, a la prensa, para que grabar un poco de, del entrenamiento, a ver por qué, porque fue regenerativo, hoy Chivas, fue más que nada, el trotadito, el estiramiento, el gymcito, un rato, tiro a gol, no hubo nada táctico, o algo que le moviera Ortega, es por eso que, órale prensa, métanse a grabar un poco, donde se ve, no, que vuelve el Guti, está entrenando al parejo, eso es buenísimo, hormiga, chicharito también, y Ortega dijo ayer, en la conferencia de prensa, que, los jugadores, de baja, por lesiones musculares, ya los esperará, en una de esas, la próxima semana, o diez días más, es lo que, Arturo Ortega comentó, pero, es refrescante ver que, pueden irse, incluyendo las piezas, que ha perdido por lesión, el conjunto, de las chivas, así que, preparan su duelo, hoy lo prepararon, mañana jueves, ese si será puerta cerrada, algo que por ahí, le mueva Ortega, el mismo jueves, se van a Puebla, y el viernes, el partido, contra los camoteros, que vienen de ser goleado, goleados, perdón, cinco por cero, por el Toluca, le metieron una manita, al guacho Jiménez, ojalá le meta otra chivas, no, el viernes sería maravilloso, cuídense mucho compitas, allá andamos pendientes, bye, pum, Música, Música,